Un grupo de físicos asegura que la gravedad traza la dirección del tiempo y no la termodinámica como se creía hasta ahora. Además argumentan que la flecha del tiempo tiene un pasado y dos futuros diferentes. La fuerza de gravedad es la que prepara el escenario para la expansión del sistema y origen de la flecha del tiempo con una condición inicial de baja entropía. El sistema de partículas se expande hacia la fuera en ambas direcciones temporales, creando dos flechas distintas, simétricas y opuestas de tiempo, según un artículo publicado en la revista Physical Review Letters. En otras palabras, la flecha del tiempo tiene un pasado y dos futuros. Sin embargo, se puede observar y experimentar sólo una de las dos direcciones, según los autores del trabajo, únicamente en la del pasado. Además los investigadores explicaron que en la dirección del tiempo existe un marcador del pasado, pero aquella no cuenta con un marcador del futuro, por lo que las personas podemos recordar lo que ocurrió ayer pero no podemos conocer lo que vendrá mañana. Teóricamente el tiempo se mueve hacia adelante y la causa de ello estriba en una propiedad de la materia llamada entropía, que describe el nivel de desorden de las partículas en el universo.